¡Suscríbete al canal! y hoy compite cantando el tema del grupo Europa Cuenta Regresiva Bueno, muchísimas gracias Roberto, ¿te puedo decir unas palabritas? No, no, sin palabras en esta oportunidad no hay ninguna palabra, nada más que el canto para que el público lo aplaude si usted lo hace bien Gracias, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!